No se pueden perder este próximo programa de Cadena de Vida. Los esperamos el miércoles a las 7 de la noche. Las falsas doctrinas infiltradas en las iglesias. Con nosotros vía Skype desde Dallas, Texas, el pastor Johnny Avendaño. Así es, así que les vamos a esperar ese próximo miércoles para que podamos ver y oír acerca de un tema tan interesante y tan importante para nosotros los cristianos. En este momento donde la cultura de este mundo es bastante agresiva. No se pierda obtener más información de este bello tema. Nos vemos.